Madre Madre Tu que me diste la vida Me cuidaste cada día Cuando mi padre murió Cuando Dios me lo alejó Hoy solo quiero regalarte esta canción Que me salió del alma y de este corazón Tu eres para mi lo más grande de este mundo Un sentimiento así no se concibe en un segundo Tu eres para mi amor que pasa las fronteras Mis ganas de vivir, tu mi razón Mi vida entera Mi vida entera Tu eres para mi Madre Cuantas noches, cuantos días No comías ni dormías Para darnos lo mejor Tu trabajaste tanto madre Y es que madre solo hay luna Tu mi sol y tu mi luna Para mi tu eres mi Dios Y que me perdone Dios Y que me perdone Dios Hoy solo quiero regalarte esta canción Que me salió del alma y de este corazón Tu eres para mi amor Tu eres para mi lo más grande de este mundo Un sentimiento así no se concibe en un segundo Tu eres para mi amor que pasa las fronteras Mis ganas de vivir, tu mi razón Mi vida entera Tu eres para mi amor de madrugada Amor que no se apaga No se como pagarte tanto y tanto amor Tu eres para mi amor que pasa las fronteras Mis ganas de vivir, tu mi razón Mi vida entera Mi vida entera Tu eres para mi Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar Logré abrazar El mundo todo Y más Mil sueños más Viví a mi modo Dolor Dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguí Sin vacilar Logré vencer Las decepciones Las decepciones Mi plan Jamás falló Y me mostró Y me mostró Y me mostró Mil y un recodos Y más Sin mucho más Viví a mi modo Todo Esa Fuido Que arremetí Hasta el azar Quise perseguir Si me oculté Si me oculté Si me arriesgué Lo que perdí No lo lloré Por es que viví Siempre viví A mi manera Amé También sufrí Y compartí Caminos largos Perdí Y rescaté Y rescaté Mas no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Si amando di Todos mis sueños Lloré Y si reí Fue a mi manera Te pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada de Sin entregar Porque viví Siempre viví A mi manera Serán 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 Amin mannera